¡Grandes inventos de la humanidad! Hoy, el carajillo. A comienzos de 1823, la gente era muy indecisa a la hora de pedir consumiciones a mitad de mañana. ¿Le apetece tomar algo, amigo mío? Sí, estaría bien, señor Tomás, aunque... Diablo, son las 11 de la mañana. Siempre me ocurre lo mismo a esta hora. No sé qué tomarme. ¿Le apetece un café? Sí, un café estaría bien, señor Tomás. Aunque no, prefiero un brandy. No, 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 mejor un café. No, no, mejor un brandy. Diablo, señor Pemberton, decídese. ¿Un café o un brandy? Es que no sé qué tomarme. Por un lado me apetece tomarme un café, pero por otro preferiría un brandy. No me decido, lo siento. Por un lado se tomaría un café, por otro lado se tomaría... ¡Un momento, señor Pemberton! Creo que tengo la solución. Coja la taza de café. No sé si me ha entendido, es que no sé si es un café lo que... ¡Hágame caso, amigo mío! Coja la taza de café. ¿Sé dónde quiero llegar? Ve un sobo. ¡Oh, oh, oh! ¡Sople, sople, sople! Eso es. Ahora beba un poquito. Espero que sepa lo que está haciendo. Estoy convencido de que va a funcionar. Pero ha perdido la razón, señor Tomás. Pruébelo, señor Pemberton. Pues eso... ¡Oh, oh, oh! Pero, pero, esto es fascinante. No tengo palabras, está... Aunque una cuestión, señor Tomás. ¿Sí? Si un día me apetece tomarme un whisky... Bueno, vamos a comprobarlo inmediatamente. Comprobémoslo. ¡Oh, sirve también para el whisky, amigo mío! ¡Sí! Pero esto es magnífico. Soluciona las indecisiones de media mañana. Se puede combinar con varios licores. Ha inventado usted algo muy grande, señor Tomás. ¿Y cómo piensa llamar a su invento? Lo llamaré carajillo. ¡Nos vamos a forrar, Pemberton! ¡Nos vamos a forrar! Y así, gracias a Tomás, a Pemberton y a su atrevido invento, hoy en día podemos disfrutar de un café con chorradica a mitad de mañana.